Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer estar en este espacio nuevamente en casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos cuidándonos en nuestras casas en esta coyuntura del COVID-19. Para el día de hoy nos acompaña mi compañera Janina Alves, ella es psicóloga y también es instructora de cursos en Ajeco, más de una y uno la conoce y la ha visto en otros espacios. El día de hoy nos va a estar conversando sobre gimnasia mental. También es una clase un poquito más dinámica, un espacio más dinámico, entonces para esto está activo el chat para que ustedes puedan participar de algunos espacios y dinámicas que tiene Janina para ustedes. Así que sin más, yo les dejo con Janina. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como ya les comentó Nati, yo soy Janina Alves, yo soy psicóloga y gerontóloga y bueno, también doy los cursos de gimnasia mental, de salud mental, entonces hoy vamos a hacer un poquitito de ejercicios, pero mentales. Vamos a poner el cerebro a trabajar. Les voy a compartir la presentación para explicarles un poquito, antes de hacer esas actividades, explicarles, bueno, qué es la gimnasia mental, qué es la actividad cerebral y se empapen un poquito también de qué son estos cursos. Entonces vamos a comenzar. A mí me parece súper importante explicarles cómo funciona nuestro cerebro o cómo es la evolución del ser humano. Eso es súper importante para entender también la importancia de la gimnasia mental. Entonces, bueno, sabemos que el envejecimiento es un proceso que tenemos todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, es un proceso lleno de cambios y son cambios no que son a partir de los 65 años, que es que por ahí empiezan a decir, ay, es que sí, ya es un adulto mayor y entonces ya cambió todo. No, resulta que estos cambios se dan desde el día que yo nazco, ya el día siguiente yo voy a ir cambiando nuestra piel, nuestras uñas, nuestras articulaciones, bueno, es bueno que aprendemos a caminar, que la postura con el pasar de los años sí es cierto, que entonces vamos a ir desgastando nuestros sentidos, así como no están bien desarrollados y van, y hasta que llegan al punto de desarrollo, bueno, ya después pueden decrecer y entonces a esta parte es la que yo me quiero referir. Existen cambios con el proceso de los años. Esos cambios son físicos y mentales, que ya todos los hemos vivido. Entonces tenemos, ok, no, antes de hablarles sobre los cambios mentales, vamos a hablar un poquitito de los físicos. Entonces es cuando empezamos a ver, por ejemplo, los anteojos, que ya más de uno por acá usamos anteojos, pero entonces es por eso, porque nuestra vista, este sentido de la vista va a ir disminuyendo. Entonces, así como el sentido de la vista va a ir disminuyendo, bueno, el sentido del oído, del gusto, del olfato, va a ir disminuyendo, ya no va a saber igual, y no sé si a alguno por ahí les pasa, que entonces cocinamos y ya la comida no nos sabe igual, decimos, ay, qué raro, esto ya no me sabe igual, y entonces le ponemos un poquitito más de sal, o un poquitito más de azúcar, o el famoso como, ay, es que estas tortillas antes me quedaban más ricas, y ya no. Bueno, tal vez tenga que ver entonces con esta parte de la disminución del sentido del gusto. La piel, la piel pierde elasticidad, entonces, bueno, se empieza a arrugar, o se hace más sensible, esa elasticidad que antes, tal vez si chocábamos con algo, no se rompía la piel. Bueno, ahora con el pasar de los años, esa piel, como es menos elástica, se rompe más fácil, la famosa piel de cebolla, el pelo cambia de color, las famosas canas, o, bueno, hay algunas personas que también tienen pérdida del cabello, se nos va cayendo el cabello, pero bueno, esto y muchos cambios físicos, tal vez hasta el desgaste en las rodillas, en las articulaciones, que caminamos más despacito que como caminábamos antes, a la hora de levantarnos, tal vez nos va a costar más, nos pesa un poquito más el cuerpo, todos estos son cambios físicos que vamos a ir teniendo todos los seres humanos, no es que esto pasa a partir de los 65 años, y así como hay cambios físicos, también tenemos cambios mentales, ¿cuáles son esos cambios mentales? Bueno, a nivel cerebral, bueno, nuestro cerebro también va a ir cambiando, sus funciones van cambiando, entonces tenemos la memoria a corto plazo, ¿y cuál es esa memoria, Janina? ¿De qué está hablando? Bueno, resulta que los seres humanos tenemos diferentes tipos de memoria, hay una memoria que es a largo plazo, y hay una memoria que es a corto plazo, como una pinceladita, porque existen otros tipos de memoria, pero la memoria a corto plazo también le llamamos la memoria inmediata, ¿qué es eso? Bueno, la memoria inmediata es lo que hacemos al día a día, por ejemplo, hoy Janina sale y le presentan a dos personas, ay, hola, yo me llamo tal persona y tal persona, ok, esos nombres que yo me aprendí hoy es la memoria inmediata, entonces depende de, si a mí me eran muy relevantes, porque tal vez uno conoce a alguna persona para una reunión, para una ocasión y sabe que no la va a volver a ver, entonces el cerebro dice, no, 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 Janina, no guardes información, o simplemente por el proceso del pasar de los años, la memoria a corto plazo, o sea, esta de los nombres de personas, de, por ejemplo, una lista de compras, vaya, Janina, vaya a la pulpa y me compra tal y tal cosa, ok, esta es la memoria inmediata y esta memoria se ve afectada, hay algunos olvidos, medicamentos, las llaves, el celular, los anteojos, nombres, ok, eso es normal, hay un punto que también no hay que normalizar los olvidos en las personas adultas mayores, ok, mientras que estos olvidos nos permitan a nosotros tener una vida normal sin, sin, por ejemplo, no sé, que yo dejé cocinando y que se hizo un, un incendio, o sea, cuando ya esto interviene en mi vida, cuando ya es algo que puede afectar nuestra vida, poner nuestra vida en peligro, entonces ya no es normal, ok, para que, para que entendamos que los olvidos no los debemos de normalizar en la adultez mayor, porque no es cierto que vejez es igual a que todo se me va a olvidar, no es cierto que vejez es igual a Alzheimer, todas las personas adultas mayores vamos a tener Alzheimer, esto no es cierto, sí es cierto que se ve un poquito afectada la memoria a corto plazo, pero hay que tener un nivel de hasta dónde esto es normal, ok, yo llevo mi vida con normalidad, voy al súper, puedo pagar, me desarrollo bien en mi casa con las demás personas, si ya la memoria está afectando mi vida cotidiana, entonces ya no es normal, sí hay que revisar, de acuerdo, eso sí me interesa que les quede muy claro para que no normalicemos los olvidos en las personas adultas mayores, ya que eso es un mito, recuerden que los mitos son mentiras, dichas de una generación a otra y que uno se las fue creyendo, pero es un mito, ahora tenemos menor tiempo de concentración, bueno, eso es algo que va a ir pasando también con el pasar de los años, que a veces nos sentábamos a ver un documental o una película y durábamos dos horas ahí sentados viendo, bueno, resulta que con el pasar de los años nos damos cuenta que tal vez hacemos alguna pausa porque estamos un poco distraídos o en alguna charla que nos encontremos, algún curso, etcétera, en algo que estemos ahí poniendo nuestra atención, nos vamos a percatar que con el pasar de los años yo me distraigo más, no me concentro tanto como antes y está muy ligada a la que sigue que son más distracciones, o sea, cualquier ruido, una persona que pase por ahí al lado, a veces los distractores pueden ser hasta el clima, si llegamos a un lugar que está muy caliente, nos concentramos más en, ay, qué calor, uy, me muevo para un lado, me muevo para el otro o al contrario, qué frío, entonces hay que saber que vamos a ser más distraídos y que entonces tratemos de quitar todos esos distractores que van a entrar en nuestra atención. La siguiente, ya no podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo. Ok, todos los seres humanos, hombres o mujeres, tenemos la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, y digo esto, hago como énfasis en que todos, hombres y mujeres, porque a veces pasa que me dicen, Yanina, ¿verdad que eso es solo de las mujeres? Pero no, compañeros, resulta que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo y uno dice, ay, Yanina, es que usted hace un montón más que yo, bueno, a veces pasa que es que se me ha potenciado más o lo he trabajado más yo que otra persona, pero es igual para todos, hombres y mujeres podemos, ahora, con el pasar de los años, esto va a ir cambiando, entonces, si Yanina hacía cinco cosas antes juntas, ahora solo va a ser dos o tres, ¿de acuerdo? Esto va a ir cambiando, nos vamos a dar cuenta que eso va a ir cambiando, son cambios normales del proceso de envejecimiento de los seres humanos. Los reflejos cambian, nos hacemos más lentos, entonces, por ejemplo, que andamos por ahí en un supermercado caminando o estamos haciendo ejercicios en la casa y resulta que sin querer le pegué a un jarrón o algo que estaba por ahí en mi casa, antes, si eso hubiera pasado, yo me corría rápido y lo agarraba, atrapaba el jarrón. Ahora resulta que con el pasar de los años le pegué al jarrón y se quebró, porque mis reflejos van a ser más lentos, voy a llegar más despacito al jarrón que se cayó o reaccionar a un golpe o etcétera. El siguiente es la agilidad de aprender. Entonces, y esto también es súper importante y está ligado a un mito. Recuerden, mitos son mentiras, mentiras. Resulta que dicen que los adultos mayores no pueden aprender, pero eso es un mito, eso no es cierto. Todos los seres humanos seguimos aprendiendo el resto de nuestra vida. Vamos a aprender lo que nos interese, lo que nos llame la atención, lo que nos motive. Pero sí hay un cambio y va a ser en la agilidad. Entonces, por ahí Janina aprendía algo en dos horas y dice, ay no, ya no, ya dos horas no, yo necesito más tiempo, ahora yo necesito cuatro horas. Ok, es eso. Nuestra agilidad, o sea, la rapidez con la que aprendemos va a cambiar, pero vamos a aprender. Por eso es que existen cursos especializados para personas adultas mayores, entonces sabemos, las personas que damos cursos y las personas adultas mayores sabemos que hemos cambiado y que ahora vamos a ocupar más tiempo para aprender, pero no significa que vamos a dejar de aprender y como les digo, mientras que estemos interesados y más ahora, una persona que se ha jubilado tiene más tiempo para buscar hacer todo eso que alguna vez quiso y no pudo por horarios, por los hijos, por la familia, por tareas pendientes y resulta que ahora con la jubilación yo siempre quise tocar guitarra y entonces con esa ilusión, esa motivación y ese deseo, más bien, vamos a aprender mejor, vamos a aprender hasta más rápido porque es algo que siempre hemos querido, pero sí cambia la agilidad, ¿de acuerdo? entonces eso que quede claro, mito, es un mito que las personas que son adultas mayores, este primero, se les va a olvidar todo y es un mito que las personas adultas mayores no van a aprender, eso es un mito, eso no es cierto. Ahora, tratamientos, resulta que como les comenté al principio, hay muchos cambios físicos, para los cambios físicos existen tratamientos, por ejemplo, las cremas hidratantes que nos ponemos en la piel, en los brazos, en todo el cuerpo, en la cara, que nos ayudan a hidratar la piel para, por ejemplo, que esté bien humectada, para si, por ejemplo, pego en algún lugar que no se me rompa la piel, la fisioterapia, para el desgaste de las rodillas, de las piernas, hay ejercicios especializados para personas adultas mayores, entonces, como sabemos que hay un desgaste o que hay un cambio, los ejercicios van a ser modificados para estos cambios, la alimentación, bueno, tal vez con el pasar de los años hay algo que tal vez uno decía, uy no, esta comida, yo antes me la comía y no me caía tan mal como me está cayendo ahora, entonces, es también tener un plan alimenticio, eso con respecto a los cambios físicos y para todos estos cambios mentales, cerebrales, a nivel de nuestro cerebro, existen también tratamientos y uno de esos tratamientos son las actividades que vamos a hacer hoy, se llama gimnasia mental, también se le llama estimulación cognitiva, ejercicios mentales, lo pueden escuchar de todas estas formas y bueno, ¿qué es eso Janina? ¿qué es la gimnasia mental? para los que todavía no han llevado algún curso de gimnasia mental, la gimnasia mental son una serie de actividades mentales que permiten que nuestras funciones cerebrales trabajen mejor, mejorar el trabajo, optimizar el trabajo de nuestro cerebro, bueno, ¿por qué? como les digo, bueno, nuestra, la vejez es un proceso en donde no solo hay cambios físicos y mentales sino también de rutina y si antes nosotros nos dedicábamos a trabajar y nos dedicábamos a guardar muchas fechas porque tengo que ir a una reunión, otra reunión, hablábamos algún idioma, compartíamos mucho con personas, estábamos mucho en la computadora, dejamos de hacer estas actividades que permitían que nuestro cerebro se mantuviera concentrado hablando un idioma, resulta que pues al cambiar esa rutina dejamos de hacer estimulación cognitiva, dejamos de leer, de conversar y esto era parte de lo que nos estimulaba, lo que estimulaba nuestro cerebro, entonces por eso es que es tan importante la estimulación de la memoria o la gimnasia mental en personas adultas mayores porque ya al jubilarnos dejamos de practicar todo esto pero existen estas actividades que nos van a permitir entonces poner en práctica todas nuestras funciones cerebrales, ¿qué son funciones cerebrales? bueno, las funciones cerebrales es de lo que está encargado nuestro cerebro, por ejemplo, por aquí las tenemos, orientación, atención, memoria, lenguaje, cálculos, movimientos, o sea, el cerebro es el que le dice a nuestro cuerpo todo lo que debe de hacer, la estimulación de la memoria trabaja cada una de estas funciones, entonces hay actividades específicas para lenguaje, actividades específicas para orientación, ahorita vamos a trabajar un poquito de todo mezcladas para que ustedes entonces se pongan a hacer ejercicios a ese cerebro en esta mañana, pero se puede trabajar también individualmente cada una de las funciones. Beneficios de la gimnasia cerebral, bueno, va a ayudar a la prevención del deterioro cognitivo o demencia, la demencia, bueno, hay muchos tipos de demencia, pero el más famoso o el más popular es el Alzheimer, el Alzheimer es un tipo de demencia, entonces estas actividades mentales lo que nos van a ayudar es a la prevención de este tipo de enfermedades, o si se tiene ya esta enfermedad, lo que va a hacer es que va a ayudar a la persona a detener la enfermedad en una de sus etapas, porque estas enfermedades se desarrollan por etapas, tal vez se detecta el Alzheimer en la primera fase y entonces empieza con estimulación de la memoria y se le ayuda al paciente a que se mantenga por bastante tiempo en esta primera fase, mejora la conexión entre neuronas, bueno, las neuronas siempre se están comunicando, ya se están comunicadas entre sí, pero mejora estas conexiones, ayuda a la autonomía y la independencia de las personas, la coordinación de movimientos, mejora el estrés y la ansiedad, a veces cuando estamos muy ansiosos, asustados, tristes, con depresión, se trabaja muchísimo esas actividades, porque además de que nos ayuda a nuestras funciones cerebrales, tienden a ser muy divertidas, entonces se puede divertido para uno ahí solo o para compartir con la familia y nos da salud mental y por lo tanto calidad de vida, entonces vean todos los beneficios que tiene la estimulación de la memoria. Vamos a empezar entonces, los invito a que en el chat ustedes escriban las respuestas de las actividades que vamos a ver a continuación, bueno, para porque ustedes me pueden decir, ay Janina, es que usted tiene un montón de actividades y yo no tengo nada, bueno, resulta que ahí en la casa sin tener un libro o un manual de estimulación de la memoria, nosotros solitos podemos hacer estimulación de la memoria, por ejemplo, escribir con la mano no dominante, o sea, si yo escribo con la mano derecha, un día pongámonos a escribir con la mano izquierda, si nos la, bueno, lo mismo, los dientes, laémonos con la mano no dominante, comamos con la mano no dominante, empecemos a hacer ese reto al cerebro de, uy, que el cerebro diga, uy, ¿qué es esto? esto nunca lo he hecho, pero si lo seguimos haciendo vamos a ser capaces, es como decirle al cerebro, uy, trabaje de otra forma, porque el cerebro tiene esta habilidad de cambiar y de aprender y de adaptarse a los cambios, vean esta actividad, ustedes tienen que descubrir la palabra que está escondida en estas palabras, entonces, la recomendación es, si tienen por ahí un lápiz y una hoja, traten de encontrar cuáles son las letras y ordenarlas, ordenen las letras para que tenga sentido, ahí hay una palabra escondida, entonces, ¿quién la encuentra? Ahora, y algo súper importante, las actividades de estimulación de la memoria no tienen respuesta correcta, no tienen un tiempo para hacerse, porque, ¿qué es lo importante? La concentración y la atención, la búsqueda de vocabulario, el ordenar letras, ya esto es estimulación de la memoria, entonces, a Janina no le importa mucho la respuesta que ustedes me vayan a dar o el tiempo que ustedes duren buscando una respuesta, porque en realidad lo que a mí me importa es que ustedes se concentren, que escriban, que busquen, que tengan vocabulario, eso es lo importante, entonces, en este momento, todos los que están buscando la palabra ya están trabajando sus funciones cerebrales, ya estamos atentos, ya estamos con nuestro vocabulario, las letras, ¿cuáles eran las letras? ¿cuál es el vocabulario? ¿cómo puedo armar una palabra? Ya estamos trabajando, entonces, adelante, es con todas las letras, por aquí don Miguel, hola don Miguel, por aquí don Miguel nos puso una, una palabra, pero esa no es la palabra don Miguel es más larga, nos puso zona, pero no, por aquí doña Marcia Vargas, bueno, doña Rita nos pone, doña Marcia también, es más larga doña Rita y doña Marcia, doña Rita nos pone canto, doña Marcia nos pone novela, ok, don Miguel, doña Rita y doña Marcia, ya están encontrando palabras, ya eso es un resultado, no es el que yo espero, sin embargo, ya ustedes están encontrando palabras, excelente, no es la palabra con todas las letras que están ahí, sí son, sí son palabras que tengan algunas de las letras, pero no es con todas las letras, sin embargo, ya con eso, ya han encontrado varias palabras, entonces, excelente, ah, por aquí doña Ligia Chacón, ya nos dio la respuesta, doña Ligia, ah no, doña Ligia le faltó, doña Ligia dice que es vocal, pero le faltó una letra, por aquí don Francisco, nos puso la respuesta, es volcán, correcto, es volcán, ven, entonces, faltaba una letra, doña Ligia, pero excelente, con que ustedes ya hayan formado palabras, con algunas de las letras que están ahí, ustedes ya están trabajando, concentración, lenguaje, excelente, muy bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, ok, ¿en qué consiste este? Dice que tienen que descubrir los nombres de personas que se forman con las letras de estas palabras, entonces, vean, hay estas palabras, si las desordenamos, si las ponemos en otro orden, van a encontrar nombres de personas, ¿de acuerdo? Para darles pistas, los dos primeros son nombres de hombres, y los dos últimos son nombres de mujer, muy bien, por ahí don Francisco, nos dice que el primero, ajá, es Sergio, correcto, el primero es Sergio, vean, S, E, R, G, I, O, Sergio, muy bien, y por acá, doña Ligia, excelente, doña Ligia, el segundo, todavía no se los voy a decir, si no han visto el chat, todavía no lo vean, para todavía no decirles el segundo, porque, recuerden, no importa el tiempo, o la rapidez con que hagamos el ejercicio, eso no es lo importante, lo importante es, la búsqueda, la concentración, ajá, por ahí ya encontraron los nombres de mujer, también, bueno, un nombre de mujer, falta el otro, doña Damaris, doña Ligia, ya nos dieron nombres de mujer, ok, vamos a revisar para pasar a la siguiente actividad, entonces, vean, tenemos estas cuatro palabras, por ahí ya nos pusieron, los participantes, ajá, muy bien, nos compartieron, Rosario, este creo que no está, está Teresa, está Gerardo, el segundo es Gerardo, el primero es Sergio, veamos la respuesta, estás por acá, vean, entonces era así, el primero es Sergio, el segundo es Gerardo, la tercera es Teresa, y la cuarta es Rosalía, ok, vamos a la siguiente actividad, ok, vean, este es un grupo de personas, pero resulta, que hay una persona, que no tiene pareja, o sea, que no hay alguien, que es igual a él, todos, 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 tienen un par, una pareja, pero hay uno, que no, descubran ustedes, cuál es, el que no tiene pareja, todavía no tenemos respuestas, a ver, ya están dando respuestas, la chica, la chica, doña Rita dice que la chica, no, no es chica, don Francisco dice que el de camisa de rayas horizontales, no, no es él, vean, ya me lo marcaron, no, no es él, él tiene pareja, vamos a ver la pareja de él, tengo un segundo, en la derecha, la parte superior, dice don Miguel, la primera con blusa de manga, de manga rayada, no, esta chica ya tiene pareja, ella está aquí, la primera, varón con suéter blanca, y blusa rayadas horizontales, el muchacho con camisa negra, dicen, la primera de la fila, ok, vamos a revisar, el que, ajá, ya me hicieron una línea, es este que tiene vincha, el que tiene vincha, no, no tiene par, este chico que está aquí, con vincha, este que me habían dicho que era el del centro, si tiene par, este, es el par, de este, parece que este es como cabello, de él, pero es la blusa de la muchacha, que está atrás, entonces, este que me habían dicho que no tenía par, si tiene par, este que está aquí, que era como el muchacho de camisa blanca, con rayas horizontales, está aquí abajo, el que no tiene par, es el que les marcamos, el de vincha, excelente, vamos a pasar a la siguiente actividad, deben de ordenar, estas palabras, porque están muy desordenadas, y descubrir, qué dice la frase, ok, ya tenemos respuestas, dice don Francisco, que, no dejes que el ruido, de, de las opiniones, de otros, apague en tu luz, interior, por aquí, doña Selma dice, no dejes que las opiniones de otros, apague, no entendí esta parte, pero bueno, ajá, apague tu propia luz interior, excelente, excelente, vamos a poner, les voy a poner la respuesta, y esta, a veces, uno la puede acomodar, de diferentes formas, y queda con sentido, vean esta, entonces, esta es la respuesta, no dejes que el ruido, de las opiniones de otros, apague en tu propia luz interior, excelente, muy bien, vamos a pasar, a la siguiente actividad, deben de ordenar alfabéticamente, estas palabras, y esta es una de las actividades, que yo les digo, a ustedes, que pueden hacer ahí en casa, que ustedes, no sé, que saquen, un, un periódico, y busquen palabras, así como les van saliendo, ustedes las van escribiendo en una hoja, y después, ¿qué hacer? Bueno, esas palabras que sacaron del libro, del periódico, o de, de una revista, que ustedes tengan por ahí, o le pueden decir a otra persona, escríbame una lista de palabras, ustedes después agarran esa lista de palabras, y la ordenan alfabéticamente, ¿ok? Y esto ya es estimulación de la memoria, como cuando les digo, es que uno no tiene un libro de estimulación de la memoria, bueno, hagamos hasta operaciones matemáticas, dígamosle a alguien, ay, hágame unas sumas, unas restas, algo ahí básico, y los, y nos ponemos a hacerlas sin calculadora, o de ordenar alfabéticamente, recordar letras de canciones, nombres de canciones, tal vez ponemos una canción, y decimos, ay, una estación de radio que nos guste, y entonces escuchamos una canción, y tenemos que recordar el nombre de la canción, todo esto ya es estimulación de la memoria, ok, doña Ligia ya nos pasó la lista de palabras, en orden alfabético, doña, Sirleni también ya nos pasó la lista, vamos a revisarla, entonces, quedaría, alcancía, casa, duende, empanada, luna, mariposa, montaña, y perro, excelente, excelente, también doña Adriana nos mandó la respuesta, muy bien, excelente compañeros, recuerden, esto ustedes, como les digo, buscan una lista de palabras, y ustedes se ponen a ordenarla, pueden durar todo lo que quieran, no sé, sentarse 15 minutos todos los días en la tarde, hacer este tipo de actividades, ok, ¿qué palabra pueden formar con todas estas letras? es una palabra que sale con todas estas letras, todavía no encuentran la palabra, por ahí doña Selma nos pone que, formal, no, no es formal, tiene que contener todas, todas, todas las letras que están ahí, doña Rita nos dio la misma respuesta, no, es más larga, esa, por malo le están faltando letras, tiene que contener todas las letras, que están en esa, en ese desorden de letras, vamos a hacer lo siguiente, tómenle una foto, a la pantalla, o guarden por ahí las letras, no les voy a dar la respuesta, para que les quede ahí, para trabajar a ustedes, y podemos hacer una actividad más, ok, en esta ustedes deben de, buscar, igual, ¿cuál es el que no, tiene pareja, de todos estos animalitos, que vemos por acá, por ejemplo, vean el pollito que está aquí, tiene ya, otra pareja, tiene otro pollito por acá, hay uno, que no tiene pareja, ¿cuál es? ok, ya tenemos respuestas, dice doña Adriana, que el perro, por aquí dicen, que el caballo, don Francisco, no, el caracol, no, tampoco, no es el perro, no es el caracol, porque vean, el caracol está aquí al final, pero tenemos otro por aquí, a la par del perrito, y el perrito, también tiene pareja, veanlo, aquí está uno, y aquí está el otro, entonces no es ni el caracol, ni el perro, y por aquí dicen también, que es el caballo, tampoco, ya me lo circularon, doña, no pude leer el nombre, pero sí, correcto, es este animalito, que está por aquí, que es el koala, es un osito, correcto, este es el que no tiene pareja, el osito gris, dicen por ahí, doña Damaris, correcto, es este osito, que está por aquí, entonces, a ver, les recuerdo, estas actividades, no tienen tiempo, bueno, tal vez si hay una respuesta correcta, pero no importa, que no se encuentre, o no importa el tiempo, que duremos encontrando la respuesta, lo importante es, que le digamos al cerebro, cerebro concéntrese, cerebro busque vocabulario, cerebro oriente, eso es lo importante, esto ya es trabajo, para nuestro cerebro, entonces, como les digo, ahí en casa, hagan operaciones, ordenen alfabéticamente, recuerden nombres de fruta, nombres de la parte de la cocina, hay actividades, que podemos hacer, sin tener que tener un manual, o un libro de estimulación, de la memoria, entonces, los invito, a que hagan esto, todos los días, 15 minutos, es súper importante, y ya vamos a estar ganando, los beneficios, de los que les comenté, al principio, entonces, espero que, pues que hayan disfrutado, y que hayan aprendido, un poquito también, mucho, mucho. i